Quiero que os pongáis ahí, ya, dejando a la espaceta de entrada y estando con una distancia que nos está cañando con unos dos metros y medio del corte La espaceta de entrada, vosotros, de la zona Sí, para que, bueno, venga Poneros ahí Eso, venga, poneros ahí, cuatro Cuatro, cuatro, cuatro Aquí falta uno ¿Pasa otra? ¿Pasa otra, para que no? ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¿Vale? 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 El juego lo existe. ¿Vale? El juego... La pica detrás. Y un poco más a cuatro de vosotros. Es que... Álvarez, Álvarez. Es que... Las caras detrás. Echan la paraca. Y una paraca. Una paraca. Más atrás. Más atrás. Y vosotros solos. Echadla también un poco más. ¿Vale? ¿Vale? Ahí no. ¿Vale? ¿Vale? Sí. ¿En qué consiste? Mirad. ¿Raúl? Coge el valor. El que está primero. El que está ahí. Y lo que tiene que hacer. Yo digo. Vamos a ver. Hay diversas formas de jugar. Pero básicamente. La que todos jugamos a la vez. Todos jugamos a la vez. Es que todos los equipos. Todos van a participar por el juego. Entonces digo. Entonces. Coge la pelota. Va por ahí corriendo. Por detrás de la taceta. Viene corriendo. A ver. Vamos a dar un abrazo. Vamos a dar un abrazo. A ver. Vamos a dar un abrazo. Vamos a dar un abrazo. Vamos a dar un abrazo. Los primeros de cada uno harían lo mismo. ¿Vale? Los primeros de cada uno. Entonces cuando llegas aquí. Te vas a dar una abierta. Y. Pasado de debajo. Tú con la pelota sin soltarla Tú con la pelota sin soltarla Y se la pasan ¿Vale? Entonces ella tendría que hacer lo mismo ¿Entendéis? Si digo dos Si digo Si digo El tres Un, dos, tres Lo hacen todos el tres ¿De acuerdo? Si digo, pero nada más Si digo todo, lo que hay que hacer todo es por el resto Sin embargo Para finalizar Cuando acaba el relevo El último tiene que pasar Y con el balón Darte al borde No hay que tirar Vas a pasar por debajo y a la derecha Si digo tres Solamente el tres Pasa por detrás de los tornos Vuelve por aquí Y pasar por la pierna y ella Y de esta manera ¿Vale? Si son números individuales Solamente uno de cada uno El que va Y una vuelta Una vuelta En el caso En el caso En el caso de Que por ejemplo Eh A mitad del pueblo Como estamos ahora Como digo yo Terremoto Que tenéis caminando Que tenéis caminando Que tenéis caminando Muy bien ¿Vale? Sabéis la pieza ¿Vale? ¿Sabeis la pieza? ¿Vale? ¡No! 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 ¡Garados! ¡Stop! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, Klaus! ¡Bien, Klaus! ¡No! ¡Ma, un equipo! Bueno, Raúl se ha enterado, era sin soltar, ni hay que llegar y llegar, de hecho, de hecho al juego, y luego pasando a que me interesa a dos goles. Este juego inicialmente no era así, este juego inicialmente era así, estos fueron alrededor y solo con uno en el centro, y ganaba, de los diferentes clubes llegaba y cogía el juego, o cogía la pelota, o cogía la camiseta. ¿Qué es lo que ocurre? Que si jugáis a eso, más de uno, que tenemos grabaciones con esos casos, se dan un cabezazo ahí para matarse, entonces para evitarlo, lo saca a esto fuera, porque si dejas el juego tal ilumente, entonces hay una cuestión de lógica aplastante, de cómo podemos modificar el juego, motor tradicional, para que no haya lesionado, ¿de acuerdo? Vale, pues eso vamos a seguir haciendo. Ahora, vamos a hacer una prueba, pero para no de lo tanto, aunque siempre vamos a hacer, para este lado, ahora vamos a hacer una pasada crucial, ¿de acuerdo? Bueno, pues voy a decir, ¡todos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Hay que pasar por detrás de la pica. Eso, eso. ¡Pero rojo! ¡Pero! ¡Cabrón, se ha hecho para la pregunta! ¡Santa tanto! ¡Biloteo! ¡Ni talking del salón! ¡Biloteo! yardadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadalnas pam Ö España 寶 địa, manana alta, un'll the ipadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadaddadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadoa adgradec la pica y los enganos peligros se le dio la pica que matas en la picaa de santa el salón enjuic diferencia. ¡Gracias! 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 ¡Uno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Preparados! ¡Dos! 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 ¡Ya vean! ¡Gracias! ¡Venga! 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 ¡Pero mira! ¡Pero esta vez que ven de que van! ¡Ponte la pista! ¡Vaya! ¡Papá! ¡Preparamos! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡Tsunami! 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 ¡La cámara! ¡Qué malo! ¡Papá! ¡Vamos Elena! ¡Vamos! ¡Colizio! ¡Oh! ¡Oh!